¿Qué llevó a la muerte al rey del pop? Este es el informe forense sobre la muerte de Michael Jackson. Abuso de medicamentos, homicidio involuntario. Para Jackson solo existía una salida. ¿Cómo fueron los últimos días del enigmático Michael Jackson? ¡Michael! Pronto, las últimas horas de Michael Jackson. Estreno martes 9 de enero a las 22.30 horas en Chilevisión.